Solidarizo con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, lamentamos mucho estos eventos. Sin embargo, desde la madrugada del día de hoy hemos estado en comunicación con el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hemos estado en pláticas, se ha estado informando, ya tenemos información y desde luego que vamos a que transcurra la investigación para poder que no haya impunidad. Entonces, y desde luego que vamos a tomar medidas en el tema de que los antros, vamos a regular los horarios de los antros, que no permanezcan y sobre todo que haya mayor control al acceso de quienes ingresan a estos lugares, que haya mayor vigilancia, que haya mayor protección. Y desde luego que lamentamos mucho. El día de mañana se va a seguir informando de los avances. Va a estar a cargo el secretario de gobierno, mañana se llevará a cabo la conferencia en la mañana y se ampliará la información en este tema, en este hecho y también de lo que ha acontecido en estos días. Yo no voy a estar mañana, voy a estar en la Ciudad de México por la firma del Plan Hídrico. Desde luego he estado en comunicación con la Presidenta de la República en estos días, con el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harcuch. Este, y este, vamos a, estamos trabajando de manera coordinada en este tema y desde luego vamos a reforzar el tema de inteligencia, de cero impunidad, vamos a continuar entendiendo las causas que generan todos estos hechos. Estamos trabajando coordinados en una estrategia conjunta federal. Este, hoy nos comunicamos en la mañana a tempranas horas y hemos estado avanzando. Bueno, en la integración estamos trabajando todas las fuerzas, todo el equipo, este, CNI, está la propia General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, está este, igual la Secretaría Marina, la Fiscalía del Estado. Y ya estamos avanzando, ¿no? En la información, ya tenemos acceso a varias, a varias informaciones de videos que tenemos ya en nuestro poder, que se están analizando. Y todo esto ya se va a ir informando, ¿no? ¿Ya se tuvo comunicación con los padres de familia, de los policías, de los que están heridos? Estamos pendientes de ellos, o sea, digo, todos están estables, los lesionados, los jóvenes que fueron heridos, estamos dando recibimiento a los hospitales como están, todos están estables, fuera de peligro. Y, digo, reiteramos, lamentamos estos hechos, nos solidarizamos con los papás en este momento tan difícil, ¿no? Para ellos, para sus familias. Pero la seguridad es que va a haber cero impunidad. Tomando en cuenta que el Ayuntamiento del Centro, a través del área de fiscalización, es el responsable de vigilar los horarios de servicio de esos establecimientos con permisos para ventas de bebidas alcohólicas, ¿ya buscó a la autoridad municipal? Estamos trabajando todos en coordinación y vamos a hacer una, en los próximos días, vamos a regular desde el Estado, todo esto. No nada más aquí en el municipio del centro, en todo el Estado, o sea, vamos a regular para que los antros no permanezcan más horas abiertas, las que establece, y desde luego que vamos a vigilar que haya vigilancia en estos antros. O sea, no puede haber, que no haya ninguna revisión al empezar a este tipo de antros, digo, jóvenes que llevan armados, este, y desde luego que eso es, digo, responsabilidad de los dueños, ¿no? Y tenemos que regular todo este tipo de antros. Bueno, a los tabasqueños y tabasqueñas, decirles que tengan confianza que estamos trabajando todos los días en el tema de seguridad, que este es un tema compartido con la sociedad, es un tema que lo hemos dicho, lo hemos reiterado, es un tema que tiene que ver con las adicciones ya, un tema que antes no teníamos en el Estado, y que de unos tiempos para acá, el tiempo, la lucha que está en dos grupos, este, que se disputan la plaza por el control y la venta de estupefacientes. O sea, es decir, este, ese es el, ese es el tema, hemos estado, ustedes han dado cuenta de lo que hemos decomisado, de la droga que se decomisa, este, casi todos los días hay decomisos de drogas, puntos de ventas, de, 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 en varios, ¿no?, en varias, ¿no?, en varias colonias. Entonces, y tenemos que, los papás tenemos que estar vigilantes, pendientes de nuestros sitios, ¿no?, de, de la conducta, del comportamiento, de cómo, como, como, es, es compartida esta, esta tarea, y nosotros estamos haciendo la parte que nos toca. Nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido, y vamos a reforzar todas las áreas, o sea, es decir, este, el tema, tema de, de la seguridad, vamos a invertir, en el presupuesto de 2025 ya vendrá un incremento, ¿no?, en el tema de seguridad, de la prevención, del delito, como nunca se ha invertido, se va a invertir ahora, tecnología. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada con, con la Presidenta de la República, con la doctora Claudia Sheinbaum, y, desde luego, este, vamos a seguir, ¿no?, avanzando en este sentido. Tenemos que ver si es, lo llevamos a, 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 a una reforma constitucional, pero, o es un decreto, porque es una norma, es una ley secundaria que regula, ¿no?, la venda de alcoholes en el Estado, vamos a regular, este, los horarios, ¿no?, para que, y, desde luego, que haya mayor control y financia quienes ingresan a estos lugares. Gracias. 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 Gracias.